Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y este es un nuevo vlog en el que voy a leer las mejores lecturas de 2022 de otros booktubers. Bueno, este vídeo ya es una traición en el canal y es que ya llevo varios años en los que dedico alguna parte de enero, la mayor parte de enero, a leer diferentes lecturas que han estado en el top de mis compañeros a los que más sigo. Y es un vídeo que me gusta mucho hacer porque muchas veces acaban siendo de mis mejores lecturas de ese año, así que me dan muy buenas ideas. Y en los casos en los que no, pues bueno, al final no siempre tenemos los mismos gustos, espero que nadie se moleste si alguna de las mejores lecturas de otra persona pues a mí no me gustan tanto, al final es eso. También habrá mejores lecturas para mí que para ellos no lo sean, así que nada. De momento no hay muchos vídeos subidos de esto, solo he podido ver a tres de mis compañeras, pero bueno, ya he sacado un ejemplo de cada una de ellas y de momento ya me he empezado un libro. Me he empezado a leer Gente Normal de Sally Rooney, que lo vi en la lista de mejores lecturas de Silencia. Os voy a dejar todos los vídeos de los que hablo aquí debajo en la cajita de descripción por si les queréis echar un vistazo. Y nada, deciros que Gente Normal llevaba tiempo viéndolo por, vamos, todas partes. Básicamente Sally Rooney se ha convertido como en la voz de su generación por mucho que yo odie esa expresión. Pero sí, la verdad que veo por qué. En este libro nos habla de un chico y una chica, son chicos normales de instituto. Él pertenece a una familia desestructurada y sin embargo es uno de los más populares del instituto. Y ella pertenece a una familia adinerada y sin embargo es de las marginadas, ¿no? Luego vemos que detrás de cada uno tienen su propia historia, su propio porqué y que el hecho de tener más o menos dinero no te ponen las cosas mejores en la vida muchas veces porque hay cosas que te pueden pasar, tengas el dinero que tengas y los privilegios que parece que tengas. Obviamente, a ver, yo pienso que con dinero todo es más fácil, eso es verdad. Pero bueno, eso. Que nada, que de momento llevo más o menos la mitad y me está gustando mucho. Eso me parece un libro que me atrapa de una manera, no sé muy explicar por qué, ¿vale? Yo creo que es por la manera de escribir la autora, me parece que tiene una forma de escribir muy peculiar, muy directa. Los personajes son así, intensitos, ¿vale? Son adolescentes y son adolescentes de estos intensos que les gusta la literatura y les gusta expresarse con palabras rimbombantes. Así que bueno, pero sí que me gusta la manera de escribir de la autora. Me recuerda en cierto sentido a El guardián entre el centeno, con sus diferencias, ¿vale? Digo, así algunos cosas del estilo sí que me han recordado. Y nada, de momento estoy disfrutándolo mucho. Ya digo que lo empecé ayer y ya llevo la mitad del libro, con eso os podéis imaginar lo que me está gustando. Y nada, ya os iré actualizando a lo largo de esta semana o del tiempo que me lleve leer algún libro más, porque obviamente no voy a editar todo un blog a un solo libro, pero de momento esta lectura la verdad que es muy bien. Ya es domingo, voy a aprovechar que estaba grabando otra cosa para el canal, para grabar esta actualización. Eso que últimamente no suelo grabar con la cámara los blogs, porque me es más cómodo hacerlo con el móvil. Pero bueno, ya aprovechando que estoy, os cuento que me he pasado muy poco por aquí. Pero ya me he terminado Gente Normal de Sally Rooney y si bien en mi anterior actualización yo estaba contentísima con este libro, se me ha rebajado un poco, ¿vale? Al final lo he dejado en cuatro estrellas, lo cual tampoco está mal. ¿Por qué? Pues porque hubo un momento que se me volvió un poco repetitivo. Y porque me parece que la autora no sabe tratar ciertos temas correctamente. ¿Os acordáis cuando leí, y no solo yo, otras personas, el cuarto libro de Hardstopper? Y siempre decimos, ¡ay, qué bien tratado está el tema de la salud mental en este libro! Bueno, pues en este no está tan bien tratado. Se pasa muy de puntillas y los problemas se solucionan o no, según como se mire. Yo creo que no se solucionan y no sé, me parece que no está la altura en ese sentido. Luego también hubo un momento que es en plan de, bueno, todo esto que nos quería vender de eso, de la elevación de cómo hablan los protagonistas, de que tratan temas políticos o filosóficos o lo que sea, bueno, pues se queda como en la superficie. Al final no profundiza en eso, es como, al final es como un libro más, intenta ser un libro de contemporánea, no de romántica. Pero al final se queda un poco, eso, demasiado centrado en la relación amorosa y eso es algo que a mí me desencantó. Quizás es culpa mía, me iba esperando otra cosa. Y nada, luego el final es abierto. Sí, el final es abierto, otra vez, me pasa eso, que el final es abierto y a mí no me gusta. Sé que hay gente a la que sí que le gusta y, oye, obviamente, esto obviamente no es una crítica a silencio ni a la que le haya dado cinco estrellas. De hecho, le doy las gracias desde aquí a silencio porque es un libro que yo tenía en mi radar y que no me animaba a terminar de leer y al final me sorprendió para bien. Y no solo eso, sino que he visto que hay una serie y me gustaría verla, aunque creo que no está para ver en ninguna de las plataformas que yo tengo, pero bueno, ya veremos. Y nada, eso, que me lo he terminado y súper bien. Luego me ha empezado un audiolibro. Y es que he visto en el canal de Gemma Molataya, entre sus top 10 del 2022, está Brookings Follies de Paul Auster, que es otro libro de estos que, como gente normal, que yo lo tenía en mi radar, pero nunca me había puesto con él. ¿Por qué? Pues porque no es el tipo de libro con el que yo estoy más cómoda, ¿no? Son libros de contemporánea, que no es que yo no lea contemporánea, pero sí que es de los de género que menos leo, narrativas y en general. Eso siempre tiene más por la fantasía, por el filero, lo que sea. Entonces estos libros, aunque están en mi radar y me apetece leerlos, y luego muchas veces los disfruto, pues no me suelo poner con ellos de primeras. Y nada, trata de un hombre que está divorciado, acaba de superar algún cáncer y entonces va como a pasar sus últimos años de vida a Brooklyn y allí se encuentra con un sobrino que hace tiempo que no ve. Y entonces como que reconecta. Y entonces como que reconecta con este sobrino con el que se llevaba súper bien, porque es como que hablan de los mismos temas de literatura y todo eso. Y su sobrino es uno de estos que tenía muchísimo potencial, que era una persona súper inteligente y todo el mundo le decía vas a llegar a mucho y tal, y luego al final, pues bueno, no es que no haya llegado a nada, pero trabaja en una tienda de libros de segunda mano. Entonces bueno, la cuestión es que este libro trata del final de la historia de toda esta gente que vive en Brooklyn y cómo se van llegando a la vida de este señor. Porque no solo, por ejemplo, donde estoy yo ahora, tampoco llevo mucho. No solo nos habla de su vida y de la vida del sobrino, sino que por ejemplo habla de la persona que contrató al sobrino, al dueño de salir de día y eso. O sea que va un poco contando la vida de la gente, sus peripecias, pero eso, ¿no? Como todo relacionado con este personaje, que es de esos personajes que no te va a caer bien, por lo menos parece en su forma de narrar, pero bueno, no todos los protagonistas nos tienen que caer bien, muchas veces están hechos así, ¿no? Entonces bueno, de momento me está gustando bastante, la verdad que el audiolibro aparte está bastante bien narrado, así como muy calmado y eso, y no sé, de momento me está gustando un montón. Bueno, pues es jueves y os tengo que decir que me he terminado Brooklyn Follies, me ha gustado un montón, todavía estoy decidiendo si le pongo 5 estrellas o 4, odio que Goodreads no deje poner 4 estrellas, porque este libro sería un claro ejemplo de 4 estrellas y media, me ha gustado mucho, la verdad que no es un libro como yo me esperaba que fuera, pensé que iba a ser un libro como más pesado o algo así, y nada, nada, nada que ver, es un libro muy ágil, muy divertido, se centra en una familia, y bueno, las peripecias alrededor de esa familia, en Brooklyn y alrededores, y bueno, tiene personajes así, muy especiales, y así como medio histriónicos, a veces puede parecer, pero realmente les coges cariño, y al final yo pensaba que el narrador iba a ser así como uno de estos que te caen mal, y para nada, nada que ver, y no sé, la escritura en general de Paul Auster me ha gustado un montón, es el primer libro que leo de este autor, a pesar de que sea un autor tan conocido y eso, es la primera vez que yo leo algo suyo, y me ha gustado mucho, 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 a ver, además si, ¿por qué no le doy las 5 estrellas? pues porque hay algunas cosas que son demasiado, eso, te has pasado un poco con estas cosas, pero en general me ha gustado mucho, estoy muy contenta de haberle dado una oportunidad a este libro, porque yo creo que si no hubiera hecho este blog, no lo hubiera hecho, no le hubiera dado la oportunidad de ponerme con él, y la verdad es que me ha gustado muchísimo, es eso, creo que lo he dejado con 4 estrellas en vez de con 5, pero está ahí, la verdad que lo voy a estar pensando unos días, y a lo mejor se la subo a 5, no sé, porque la verdad que me ha dejado como muy buen sabor de boca, así me ha transmitido muy buen rollo, por así decir, y no sé, eso que me ha gustado un montón, y por otro lado, he empezado un libro nuevo, para este blog, estoy, que me salgo, he empezado Feires de Marisa Meller, que es un relato de estos compañeros a la saga de crónicas lunares, a mí no me gusta mucho leer los relatos compañeros a las sagas principales, porque me parece que es una manera de sacarte el dinero, con cosas que te podían haber contado en la serie principal, si eran necesarias, y si no, pues es que es eso, no sé, aparte yo hace tiempo que me leí crónicas lunares, eso puede jugar en mi contra, pero sí que tengo que decir que eso, he empezado el libro, nada, llevo la mitad, yo creo que más de la mitad, porque Levana, que es la mala de crónicas lunares, no es un spoiler, esa sí es la mala desde el principio, ya es la reina de la luna, o sea que ya está muy avanzada la historia, entonces bueno, os digo que en general, no me están cantando, no me están cantando, no estoy cuadrando mucho con la escritura, no sé si, a ver, a mí crónicas lunares me gustó mucho, y no recuerdo haber tenido este problema con el estilo de la autora, que me parece así como un poco infantil, por así decir, no sé, explicarlo muy bien, pero como que no termino de cuadrar muy bien con el estilo de la autora, no es un libro aburrido, y como ya conoces a los personajes y eso, y van apareciendo personajes que conoces de haber leído la saga, pues está bien, pero no sé, eso te mete más en la historia de Levana, ¿no? de cómo llegó a ser la villana que es en crónicas lunares, pero, no sé, hay algo que no me termina de convencer, así que nada, ahora tengo que buscar un audiolibro nuevo, porque he terminado el de Brookings Follies, y ya, bueno, pues cuando decida qué libro voy a seguir escuchando, si es dentro de este reto, pues lo sabréis en el siguiente clip. Bueno, es viernes, por fin se ha terminado esta semana, de verdad, no sabéis la semana que estoy viendo en el trabajo, y la que viene también, va a ser horrorosa, así que bueno, por fin se acabó esta semana, y esto vengo a decir, que me he terminado Fades, al final, se me ha quedado en tres estrellas, ¿por qué? pues porque yo creo que hay cosas, que es mejor no desvelar, o sea, entiendo todo eso del origen de la villana, por así decir, pero, yo creo que hay cosas que es mejor que queden un poco, pues eso, la imaginación de cada uno, porque al final, cuando conoces más de la motivación de un personaje, pues a mí me he perdido como cierto, cierta parte de su encanto, a mi le van a, no sé exactamente explicaros cómo, pero es como que, no sé, la prefería cuando era, no sé, alguien que es malo, porque es malo, y no la, con una motivación de, en plan de, la hicieron así, la convirtieron en eso, porque además creo que, no me termina de convencer tampoco, no sé, me parece eso, como, una, niñata, malcriada, y mimada, bueno, mimada no exactamente, pero bueno, sí, malcriada, y, no sé, si tiene esa parte de, bueno, no quiero desvelar mucho, pero bueno, en general, eso, lo he dejado con tres estrellas, y, deciros que, me he empezado, otro libro, esta vez un audiolibro, es, eh, una bruja en el tiempo, no me acuerdo la autora, Constance Algo, os voy a dejar la portada, para que lo podáis ver bien, este fue uno de los libros favoritos, del 2022, de Amari, y, yo tenía mucho tiempo, mucho tiempo, bueno, tenía muchas ganas de leer este libro, porque, me llamó mucho la atención ya, en cuanto salió, me parece que la cubierta es muy llamativa, y, por fin me he puesto con él, eh, lo estoy escuchando en audiolibro, de momento, no llevo mucho, pero, eh, sí que os puedo decir que, al principio, choqué un poco con la narradora, porque me parecía que sonaba así, un poco, rollo, voz de loquendo, sabéis, las páginas web estas, donde tú que metes un texto, y como un robot, te lo lee en voz alta, me le sonaba algo así, pero luego, en un salto temporal, que dan, bueno, hacia atrás, eh, cambiaron, yo creo que cambiaron la narradora, o por lo menos, no sé, igual me acostumbré yo a ella, o lo que sea, pero bueno, eh, como que me gustó más, y me gusta más esa historia así, del pasado, no sé, vamos a ver por dónde van las cosas, pero de momento, oye, está muy bien la cosa, de momento me está gustando mucho, y nada, eh, no sé si voy a hacer este vlog, ya solo de este último libro, voy a leer alguno más, no lo sé, ya digo, a ver cómo, cómo va la cosa, pero por lo menos, sí que os quiero hablar, de cuando termine este libro, o no sé eso, sí dividir aquí el vlog, si ahora veis, eso, despedida, es porque dejo aquí este vlog, si no, nos vemos en el siguiente clip. Es lunes, he decidido una cosa, y es que no voy a parar este vlog aquí, ¿por qué? Pues porque todavía me falta bastante de una bruja en el tiempo, actualmente llevo un tercio del libro, llevo escuchadas 5 horas, y me faltan 10 horas para escuchar eso, a la velocidad normal, que yo lo escucho a un poquito más, porque este libro, sobre todo una de las narradoras, narra así como muy despacito, así que permite que lo leas más rápido. Bueno, eso, que llevo un tercio, así que no lo voy a acabar pronto, porque aparte de ello, eso, escucho los audiolibros en momentos puntuales, entonces, no lo voy a acabar pronto. Así que, me he empezado otro libro, me he empezado a leer en digital, La hipótesis del amor, que está en Storytel, no, en e-biblio, la mayoría de estos los estoy consiguiendo en Storytel o en e-biblio, si no los tenía ya, y vamos, básicamente me baso en eso, en la disponibilidad que yo tengo de acceder a estos títulos. Vale, me he empezado, La hipótesis del amor, de Ali, no sé qué, tendréis la portada por aquí, seguramente, ahí podréis ver cómo se apellida estaba muchacha, que yo no me acuerdo, este libro estuvo entre los favoritos de 2022, de Lunita, de Booksmone, y yo hacía tiempo que lo veía por ahí, pero no me atreví a leerlo, porque normalmente yo con los libros de contemporánea, no concuerdo mucho, porque suelen tener elementos de toxicidad, o cosas así, que no me gustan mucho, entonces, normalmente no me suelen entre con ellos, pero esto no sé por qué me llamaba, y me puse a leerlo, llevo la mitad, o sea, me ha enganchado este libro de una manera increíble, si veis la portada, veis que hay una chica besando a un chico, vale, pues esto es la chica, es la protagonista, que una noche le dice a una amiga suya, que ha quedado con un tío, y entonces cuando ve venir a la amiga, pues besa al primer tío que pasa por allí, que es el muchacho que veis en la portada, obviamente que es un, bueno, pues ella es doctoranda en una universidad, pues él ya es un profesor de la universidad, ¿qué pasa? que eso, lo besa sin su consentimiento y esas cosas, y resulta que claro, tú coges al primer tío que ves por ahí, y le plantas un beso en los morros, para eso, o querer hacerle crea autómica, que estás en una cita, y resulta que es un tío buenorro, y bueno, eso, guapísimo, musculado, vamos, el bombón de la universidad, aunque con mal genio, eso sí, es un tío que es eso, es guapísimo y todo eso, lo que tú quieras, pero tiene muy mala reputación, tiene la reputación de ser eso, muy arisco, y como muy directo en sus opiniones, y todo eso, obviamente con ella no va a ser así, eso, a ver, quitando eso, partiendo de la casualidad, que justo, este enrores con el buenorro, el libro me está gustando un montón, me parece que, los protagonistas están muy bien hechos, me gusta mucho la relación que hay entre ellos, porque de momento eso, no veo sin problemas de toxicidad, y eso, es algo que me alegra, él ya tiene 26 años, él tiene, no sé, 30 y algo, 30, 30 y algo, creo que dicen, y nada, eso, que de momento me está gustando mucho, me parece, me recuerdo mucho a, a Leo Quiere Aries, y Danita Sandey, y eso me gusta, así que nada, de momento estoy bien enganchada, bueno, solo hay una cosa que me ha chirriado de este libro, y es que la protagonista tiene pecas, yo tengo pecas, y obviamente, pues ella cuando se maquilla, y eso se pone guapa para verse guapa, se dice que se maquilla, para que, para que no se le vean las pecas, y se me dice, ¿por qué? ¿por qué? de verdad, o sea, podemos tener alguna vez una protagonista que tenga pecas, y que le gusten sus pecas, o que no le molesten, por lo menos, por favor, o sea, es que siempre que hay una protagonista con pecas, que no suelo ocurrir, salvo que sea en plan, de que tiene un par de pequitas, que le hace muy mona, si es una protagonista con pecas, 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 siempre es en plan, de que está traumatizada por sus pecas, y se las quiere borrar, y no sé qué, entonces, por favor, dadnos a protagonistas, a los que les gusten las pecas, y con la bruja, una bruja en el tiempo, esto tengo que decir, que, me está abusando, pero, os digo, que la portada, que os la voy a dejar ahí, también, para que la veáis, no tiene nada que ver, por lo menos, con lo que yo he leído, hasta ahora, ¿vale? Hasta ahora nos encontramos, con una historia en dos tiempos, ¿vale? En la actualidad, y en la Francia, de finales del siglo XIX, con una, la protagonista es una chica, rubia, pero bueno, con el cabello un poco cobrizo, y no sé qué, con lo cual, yo esta portada, no la entiendo, me parece que no le pega, porque da una idea que no es, me parece que da una idea, de un libro de fantasía, más, esplicta, de lo que es, este libro me recuerda, mucho, al de las, la, Adi Larri, de Victoria Schwab, me recuerda mucho, a ese estilo, aunque luego, a ver, no tiene mucho que ver, pero me recuerda mucho, porque, bueno, hay aquí tratos con demonios, y eso, no sé, bueno, me recuerda, tiene un aire, entonces, no entiendo la cubierta, pero aún así, el libro me está gustando, y vale, la otra cosa que he decidido, es que estoy yendo así, un poco, a lo tonto, y a lo lo loco, porque, os digo, que estoy teniendo unas semanas, horrorosas, eso me lleva a esta decisión, y es que, he decidido que, yo voy a hacer en principio, mínimo dos blogs, para leer varios libros de compañeros, y no, no lo voy a hacer, este va a ser el único blog, de momento, por este año, de mejores lecturas de otros compañeros, igual en febrero, me animo a hacer otro, pero de momento, mi vida no da para más, entonces, lo que voy a hacer, es leer estos dos libros, y ya, cuando me acabe los dos, haré la actualización final, y cerraré el blog, espero que no me haya quedado muy largo, porque, es eso, no me da la vida para más, y, y estoy muy estresada, entonces, no puedo seguir, grabando vlogs y eso, porque es que no, no, mi cabeza ya, no da, así que nada, eso, que ya nos vemos, en la actualización final, como tirades, pumba, a ver si también, no, niña, con cuidado, bueno, pues aquí estoy otra vez, usurpando la habitación de las niñas, para contaros, que es sábado, y ya me he terminado de leer, los dos libros, que tenía pendientes, para este blog, a ver, primero de todos, me terminé la hipótesis del amor, porque ya os digo, que yo este tipo de libros, me los llevo, o sea, la romántica contemporánea, no suele ser, lo que más me gusta, leer, pero sin embargo, cuando encuentro una de esas, que me gustan, es que necesito leerlas, y acabarla, y llegar al final feliz, y eso, no sé, es una sensación súper rara, que tengo leyendo este tipo de libros, y a ver, se quedan las puertas, llevar cinco estrellas, ¿por qué? Pues porque me parece, una historia, que está muy bien construida, me parece que los personajes, están muy bien hechos, que sientes mucha empatía, con ellos, creo que esto ya lo dije, en el clip anterior, que me he sentido, como una vuelta, a cuando leí, Leo quiere a Aries, es así, como un tipo de relación, la autora se nota, que se ha preocupado mucho, por poner una relación sana, y tal, eso está muy muy trabajado, se nota mucho, que se ha esforzado, en hacerlo así, y quizás es eso, se nota mucho, que se ha esforzado en eso, pero bueno, si no os he llevado cinco estrellas, es por la escena de, más que nada, por una escena, que, tiene uno de los clichés, que a mí menos, me gustan, de la literatura, que es, querer revirginar, a las mujeres, y, el hecho de que, se vea eso, como algo positivo, y disfrutable, y se en plan de, bueno, entonces eso, a mí me chirría mucho, por eso no se lleva a las cinco estrellas, pero bueno, en general, ya digo que es un libro, que se disfruta mucho, mucho, y que quiero seguir leyendo, a esta autora, a ver, son libros eso, que están muy bien, para leer así, cuando quieres leer algo ligero, y desconectar un poco, la realidad fea, porque en estos, libros, aunque puedan pasar cosas feas, porque aquí pasa, sobre todo eso, hay una escena un poco dura, de leer, pues en términos generales, pues las cosas, siempre se resuelven bien, y como deberían ser, en el mundo real, entonces eso es una parte, muy positiva, y luego, por fin ayer, me terminé, una bruja en el tiempo, y os tengo que decir, que a este si le he dado 5 estrellas, me ha gustado muchísimo, yo creo que va a estar, entre mis mejores lecturas, de 2023, espero que no escuchéis, mucho ruido de fondo, las niñas, y a ver, que estaba yo diciendo, si, me ha gustado un montón, tengo que decir, que la portada, no me cuadra mucho, con este libro, no me cuadra nada, me parece que depende, de un tipo de historia, que no es, es una historia, sí que tiene fantasía, porque al final, pues es, una persona en la actualidad, una chica, que, empieza a soñar, como con vidas pasadas, entonces, se centra mucho, en las vidas pasadas, en las diversas vidas pasadas, que ella recuerda, entonces, tenemos a una chica, empieza todo con una chica, en París, a finales del siglo XIX, y luego vamos pasando, por la época dorada, de Hollywood, y luego, con una chica hippie, y luego ya, en la actualidad, entonces, me parece que están, súper bien recreadas, las, las distintas épocas, están súper bien recreadas, y, y sobre todo, la primera, la chica francesa, y la, la de Hollywood, están muy bien retratadas, tanto ellas, como eso, el ambiente, la documentación histórica, y tal, está muy bien hecho, y sin embargo, la chica de la actualidad, y la hippie, son las que quedan, un poco más desdibujadas, ¿no? porque es eso, se centra mucho más en el pasado, que en lo actual, cosa que suele ocurrir, en este tipo de libros, pero bueno, yo digo que me gustó un montón, me recuerda, en cierta manera, al de La vida inmisible, de Adil de Agui, pero si tengo que escoger, entre ese y este, me quedo con este, sin ningún género, de dudas, y, y nada, eso deciros que en general, os lo recomiendo un montón, y me alegro de haberme animado a leerlo, me animé a leerlo, porque ya digo, estaba en la lista de mejores lecturas, de 2022, de Amari, pero también sé que a Belén, de todo lo que leo, le gustó un montón a este libro, también de hecho, he visto su reseña en Goodreads, lo pone súper bien, y la verdad que es un libro, que está muy muy bien hecho, y aparte se hace muy ameno, y eso no sé, a pesar de ser un libro, en tirada histórica, no es un libro, aburrido para nada, también es un libro, muy centrado en el romance, cosa que me parece que, la portada no deja ver, pero bueno, eso, que me ha gustado mucho, ya voy a dejar este blog aquí, no sé si haré una segunda parte o no, sería la primera vez que no lo hago, en caso de no hacerlo, pero bueno, de momento este blog se queda aquí, gracias por verlo hasta el final, y espero que te haya gustado, un saludo.